Esto de la canción fue un día y yo le dije, mira, oye esta canción. ¿Sabes qué bonita? Yo quisiera que tú la cantaras en el espectáculo. Eso fue por la tarde y por la noche me dijo, oye la canción. Ya se la había aprendido. Yo mandé a hacer el background. Por supuesto, hablé con gente que sabe de música. La llevé a lugares y me dice, canta bien. Es una niña, tiene sus cositas, ¿no? Claro, claro. También ahí viene el cambio de voz y todas esas cosas. Y yo le dije en el espectáculo, mira, yo le hice playback. Yo le dije, ¿quieres doblarlo? Y yo le dije, no, no, yo lo voy a cantar en vivo. Y yo me quedé así y lo cantó las dos veces, lo cantó con su background. Es atrevida, es valiente. Es muy atrevida, es muy atrevida. Ella empezó el programa de casualidad. Un día haciendo un spot, ponchalo a Aquino. Y Aquino le dijo, ay, ¿tú quieres trabajar en el programa? Y empezó a hacer los chistes, empezó a hacer los chistes y ya se ha quedado.